La situación de confinamiento en casa durante periodos muy largos puede generar malestar psicológico. La Cruz Roja Colombiana trae estos consejos para que pongas en práctica con tu familia. Evita la sobreinformación, no te satures con tantas noticias. Esto te puede generar ansiedad y desespero. Te recomendamos escoger una hora del día para ver noticias, así sabrás lo suficiente y podrás llevar a cabo más actividades. Afrontamiento positivo. Deja a un lado el negativismo. Estás salvando vidas cuando te quedas en casa. Si alguien te invita a salir, dile que estamos haciendo algo por un bien común. Utiliza la tecnología. Gracias a la tecnología puedes estar cerca de tus seres queridos. Utilízala mientras estés en casa, así no sentirás tanto su ausencia. Planea una rutina diaria. Haz un cronograma con las actividades que llevarás a cabo durante el día. Así, aprovecharás cada momento y te rendirá en cada cosa que debas hacer. Mantente activo. Busca actividades manuales y físicas que te ayuden un poco a estar lejos de las pantallas. Así tienes ocupada tu mente y tienes tu cuerpo en movimiento. Identifica actividades que te permitan liberar el estrés. Y recuerda, la prevención está en tus manos.